Gracias al programa Diff Eats, a los almiguelenses que se han visto mayormente afectados de manera económica por los efectos de la pandemia del COVID-19, no les ha faltado comida caliente en sus hogares, pues durante este tiempo, el Diff ha entregado 2.575 alimentos calientes. Lo anterior se ha hecho por medio del protocolo APSE, Atención de Población en Condiciones de Emergencia. Fue así como identificaron a personas en extrema situación de vulnerabilidad económica, y desde el 14 de abril y sin final aproximado, le proveen de alimentos calientes y listos para comer a 27 personas vulnerables. En los 49 días del 14 de abril y 31 de mayo, de Diff Eats, la preparación de los alimentos estuvo a cargo de los hoteles Belmont Sierra Nevada y Life Aqua. Luego, con ayuda de Corazones Unidos, lograron entregar 1.285 raciones alimentarias que el personal del Diff entregó a domicilio, y a partir del 1 de junio, la preparación y entrega de Diff Eats corrió a cargo completamente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Ahora, seis chefs del Centro Gerontológico ICADI, Centro de Asistencia y Desarrollo Infantil, rolan turnos para preparar desde muy temprano los alimentos y finalizar su repartición antes de las 2 de la tarde. Desde el primer día de junio y hasta hoy, se han logrado entregar 1.290 alimentos calientes, realizados completamente por el Diff. La suma de esfuerzos entre Corazones Unidos y el Diff ha llevado alimento durante 103 días a 27 personas vulnerables. En total, se han preparado 2.575 comidas calientes. La suma de voluntades de diferentes sectores de la sociedad civil y el gobierno municipal tienen resultados que son ejemplo de solidaridad para todos. El Sistema Diff de San Miguel de Allende todos los días trabaja de corazón con la gente a favor de las familias sanmiguelenses. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Miguel Zara, te informó Ana Barrón.